Ok, bien. Estamos con Víctor Vich, él es crítico cultural y profesor de literatura en la Fundificio Universidad Católica del Perú, y con él vamos a hablar acerca del estudio del marxismo y cómo en ciertas situaciones, en ciertos momentos, pasa por una estigmatización, y cómo eso nos ha conducido o está vinculado incluso con las prácticas de terruqueo que vemos hoy en día. Gracias Víctor por estar aquí. Un gusto, un gusto Osvaldo. ¿Qué tal? Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿por qué está estigmatizado en ciertos espacios estudiar marxismo? Hace algunos años se abrió un curso de introducción al marxismo en la Universidad San Marcos, que estaban elaborando profesores y estudiantes de filosofía, en el 2019 de hecho, en el verano del 2019, y algunas semanas después llegó un oficio público, del Ministerio Público y de la DIRCOTE, de la Policía Nacional, diciendo que esa actividad era una práctica de apología al terrorismo, ¿no? Se abrió una investigación, los estudiantes reclamaron que era una actividad como cualquier otra, ¿no? Que por qué se censuraba, que por qué se los investigaba, ¿no? Al final la investigación, debido a, al parecer, la presión mediática, ¿no? Pasó a esa... no quedó en más, ¿no? Pero se envió un oficio al decano, ¿no? Con carácter urgente, en el que se pedía nombres de organizadores, temas, hiciera posible grabaciones de las sesiones, ¿no? ¿Por qué crees que hay ese tipo de miradas, acercamientos, de temores, cuando se habla de estudiamos marxismo? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que, digamos, vivimos en un momento en el mundo, y especialmente en el país, que es un momento, digamos, hiper pragmático, un momento, digamos, con una razón utilitaria muy, muy, digamos, escrita en el mundo práctico, en el mundo de los negocios, que desprecia el pensamiento en general, ¿no? Es decir, digamos, el mundo de la filosofía es un mundo que ha venido siendo absolutamente excluido de la discusión política, de la formación política, de los partidos políticos de derecha e izquierda, de cualquiera. Es decir, la filosofía ha sido excluida de la esfera pública, ¿no? No solamente ha sido excluida, sino ha sido ninguneada, esto no es importante, esto no sirve para nada, esto no es útil. Y entonces vivimos una época, digamos, que en general desprecia el conocimiento, desprecia las humanidades, ¿no? Ahora, dentro de eso, efectivamente el marxismo está estereotipado, ¿no? Y está estereotipado, digamos, en el Perú, bueno, por razones que vienen de la época de la violencia política, es decir, porque se asocia el marxismo con sendero luminoso, con el terrorismo, con una especie de, digamos, ideología violentista, ¿no? Lo cual revela un profundo desconocimiento del marxismo, pero revela también, digamos, un desconocimiento de todo en general, ¿no es cierto? O sea, pero además revela, digamos, quizás podríamos, digamos, jugar más, ¿no? Y decir que en estos momentos en el que el capitalismo es hegemónico, en este momento en el que el capitalismo se fuerza por disimular todas las contradicciones que trae consigo, por disimular todos sus problemas que la pandemia ha revelado, por, digamos, reforzar su autoridad como único modelo de organización económica, organización de vida, en ese momento en el que, digamos, el compromiso mayor consiste en pensar cuál es la lógica del capitalismo, cuáles son sus problemas, consiste en interrogarlo con duda, y sin duda el marxismo ha sido el esfuerzo más grande por pensar el capitalismo, el marxismo se reprime, ¿no? Entonces, yo diría que el marxismo se reprime por una, por un trauma histórico que tiene que ver con la historia del sendero luminoso, pero también porque la hegemonía del capital es tal que no permite ningún cuestionamiento, que no permite ninguna duda y, por lo tanto, expulsa de sí al marxismo, obviamente, pero a todo razonamiento intelectual que lo contradiga, que va a ser, digamos, estereotipado, ningún mirado, caviarizado y, finalmente, excluido, ¿no? Ok. Estas usos de reprimir cualquier intento de cuestionamiento, ¿no?, en el Perú actual, en el Perú de los últimos diez años, de la última década, posiblemente, ¿no?, se ha expresado a partir de esta práctica aterruqueadora, ¿no?, a partir de esta suerte de invalidación sociomoral, ¿no?, hacia grupos disidentes, ¿no?, no solo estudiantes que intentan aprender sobre marxismo, sino estudiantes que están en protesta, ¿no?, reclamando mejoras educativas o, no sé, miembros de comunidades andinas, ¿no?, reclaman la contaminación de sus tierras, ¿no?, frente a la minera, ¿no?, terroristas antimineros, ¿no?, o incluso mujeres que reclaman en plaza pública ese reconocimiento de derechos, ¿no?, abuelas terroristas, ¿no?, que una candidata presidencial a la vicepresidencia lo anunció, ¿no? ¿Cómo crees que termina operando, ¿no?, el terruqueo específicamente en el contexto actual, ¿no?, en el contexto peruano, o sea, ¿crees que esta práctica invalidatoria tiene una eficacia material?, ¿tiene un poder concreto?, ¿crees que es poderosa?, ¿cómo ves tú esta forma de invalidar a los sujetos? Sí, bueno, yo creo que es, digamos, es tremendo lo que ha ocurrido, ¿no?, porque efectivamente el terruqueo se ha instalado de manera muy, muy fuerte en el imaginario cultural peruano, ¿no?, no solamente se terruquea a estudiantes o a líderes sindicales o a mujeres que reclaman derechos, sino que, digamos, se terruquea a cualquier persona que ponga sobre la mesa preguntas incómodas sobre la vida social, sobre, digamos, que cuestione un poco, que observe los lados oscuros del sistema en el que vivimos, ¿no? Es decir, yo conozco casos de chicos de clase alta, inclusive, en colegios de clase alta, y de chicos de clase alta que, digamos, simplemente colocan el tema de, bueno, ¿esto es justo o es injusto? Y por hacerse la pregunta acerca de si algo es justo o injusto, si los servicios son justos o injustos, por decirlo de alguna manera, son terruqueados por sus compañeros, ¿no? Si alguien pone, en colegios de clase alta, si alguien pone sobre la mesa el valor de los derechos humanos, son terruqueados por sus compañeros. Es decir, ya no solamente se terruquea, ¿no?, a actores sociales de la esfera pública, sino se terruquea en la vida cotidiana, con preguntas tan elementales sobre la justicia social, ¿no? Es decir, hoy en día vivimos, efectivamente, en un modelo tan autoritario, tan unidimensional, tan, digamos, chato, ¿no?, que la pregunta acerca de qué es lo justo no tiene caída y parece sospechosa, ¿no? Es decir, hemos llegado a un nivel tan mínimo de reflexión, de autocrítica, ¿no?, que la pregunta, por lo justo, no tiene ningún lugar, ¿no? Y que quien la coloca, sea de la clase social que sea, el sector social que sea, queda absolutamente estereotipado, ¿no? Creo que vivimos, pues, un momento, una ola, no solamente neoconservadora, ¿no?, fuertemente autoritaria, fundamentalista, sino que vivimos un momento de desprecio, ¿no?, por el pensamiento intelectual, por la filosofía, por la pregunta complicada que hace que todo esto se haya radicalizado y instalado de una manera asombrosa, ¿no? ¿Y crees que esta, como normalización del no cuestionamiento o de esta radicalización frente a reprimir preguntas incómodas, también se ha instalado desde los propios sujetos que habitualmente se espera que sean los sujetos que incomodan o los espacios que incomodan, ¿no? Pienso en el arte, pienso en agrupaciones políticas, y pienso, y lo digo preguntándote por esta idea, por esta posibilidad, ¿no?, de la autocensura, del autoterruquearse, del temor a decir o a señalar o a criticar, porque es mejor no decirlo, ¿no?, porque tenemos miedo, ¿no? ¿Tú percibes algo de eso? Completamente, ¿no? O sea, yo he tenido experiencias en varias instituciones culturales, en varias instituciones académicas, donde ya no es necesaria una censura old fashion de las dictaduras, sino que ya hay permanentemente autocensura, y esa autocensura está dada porque efectivamente se ha instalado, ¿no?, este estereotipo, ¿no?, tremendo y terrible frente a el marxismo, frente a la pregunta por los derechos humanos, frente a el cuestionamiento del capitalismo, etc. Todo eso es hoy motivo de autocensura, inclusive en las instituciones que se salvan de la ola conservadora. O sea, la autocensura ha impregnado la vida intelectual también en el periodo, ¿no? Es cierto, ¿no? Pienso también en cómo quizá en algunos casos hay un terruqueo, hay un terruqueo que para algunos espacios termina siendo más legítimo que otros, ¿no? Y te pongo un caso. Cuando se terruqueó las tablas de Sarwa, ¿no?, y el diario Correo salió diciendo exposición pro senderiza, ¿no?, hubo una respuesta fuerte, sólida, ¿no?, desde espacios artísticos, culturales, académicos, ¿no?, señalando que se estaban estigmatizando las tablas, incluso había una actua racista ahí, en fin, una respuesta muy sólida, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en lo del operativo limbo y en cómo muchos sectores han quedado callados o no han tenido la misma respuesta o la misma defensa o incluso el mismo cuestionamiento, ¿no?, respecto a cómo miembros o cercanos del MOADEF, ¿no?, o familiares, ¿no?, de expresos senderistas, ¿no?, se los está metiendo presos o encarcelando por proponer la libertad de sus familiares, ¿no? Y es un tema, claro, es un terreno medio pantanoso, pero no ha habido siquiera la pregunta acerca de por qué con ellos, ¿no?, no ha habido la respuesta que en el otro lado sí hubo. ¿Tú crees que esto se vincula con esta primera idea que decía, un terroqueo ilegítimo, ¿no?, frente al cual hay una respuesta sólida, firme, ¿no?, indignada, pero en el otro lado un silencio que dice, bueno, ustedes son, están más cercanos y por lo tanto es más aceptable que se les haga eso. Mira, yo lo que veo es, digamos, un país que regresiona, ¿no? O sea, yo lo que veo es un país, bueno, por un lado, cada vez más, este, digamos, un país que ha tenido un crecimiento económico enorme, pero, digamos, un país cada vez más intolerante, un país cada vez, digamos, menos intelectualmente formado, menos educado, un país cada vez más intolerante, digamos, este, lo que vemos con respecto a las discusiones políticas de los 80, o inclusive del primer momento de la Comisión de la Verdad, lo que vemos es una regresión enorme, ¿no es cierto?, este, un retroceso, ¿no?, un retroceso en todos los campos, ¿no?, este, de no poder, digamos, de una ignorancia enorme, ¿no es cierto?, de una ignorancia enorme de, del pasado, de la historia, este, de todo, ¿no?, la gente que, la gente que estereotipa el marxismo, es gente que probablemente no ha leído una sola página de Marx, ¿no?, es gente que desconoce absolutamente el proyecto teórico de Marx, ¿no?, es gente que, si uno, digamos, la castiga como a un alumno, este, malo, y le dice, bueno, tu castigo va a ser sentarte dos horas a leer los tres primeros capítulos del Capital, esa gente se sorprendería, ¿no?, al encontrar un texto que no tiene nada que ver con lo que, con lo que cree, con lo que esa gente cree que es ese texto, ¿no?, entonces, lo que vemos es, digamos, un retroceso muy grande en términos de derechos humanos, un retroceso muy grande en términos de, digamos, discusión democrática, un retroceso muy grande en términos de conocimiento de la historia del pensamiento, de la historia universal, digamos, una sociedad básicamente automatizada, ¿no?, en hacer negocios y básicamente ignorante y, por lo tanto, conservadora en sus imaginarios mínimos, ¿no? ¿Crees que el terruqueo es también una de las grandes herencias del fujimorismo? Sobre todo por esta cuestión de cuándo. Por supuesto, el terruqueo es un, es un, este, el terruqueo ha sido un dispositivo fujimorista, ¿no? El fujimorismo le ha hecho un daño enorme, ¿no es cierto?, inclusive a la derecha peruana, ¿no?, la derecha peruana no era una derecha que terruqueaba, ¿no? Y, es decir, el fujimorismo, con toda su ignorancia, con todo su fundamentalismo, con todo su conservadurismo extremo, ha terminado por subsumir, ¿no?, a la derecha peruana e inclusive, ¿no?, a la derecha liberal, lo cual es asombroso, ¿no? Sí, sí, y desde la izquierda, desde la izquierda, bueno, es un tema, ¿no?, pero desde ese lugar, arrinconados, temerosos, ¿no?, intentando decir el terruqueo es el otro, ¿no?, yo, ¿qué opción, qué posibilidad ves tú de enfrentar, de hacer frente a esta práctica estigmatizadora, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, la crisis de la izquierda es la crisis de la incapacidad de la autocrítica, ¿no?, es la crisis de, digamos, no aprender de los errores, ¿no?, y lo que vemos, digamos, lo que hemos visto en los últimos años en la izquierda peruana es justamente su incapacidad de aprender del error, ¿no?, es decir, la incapacidad de aprender de su propia historia, ¿no?, entonces yo creo que la izquierda tampoco se salva de esto, ¿no?, desde, digamos, los sectores tipo Perú Libre, que parecen, digamos, este, vivir en el pasado, pero además, como se ve, ya no hay nada ahí de ideología, sino son mafias, este, de intereses particulares, intereses económicos particulares, ¿no?, este, y desde, digamos, la izquierda más formal o democrática, bueno, eso también parece como, digamos, un lugar en el que terminan por imponerse posiciones dogmáticas, posiciones poco autocríticas, ¿no?, como la incapacidad para criticar a Venezuela, la incapacidad para criticar a Cuba, ¿no?, este, todo esto que hace que la izquierda no se, no se, no se vuelva un, un, un interlocutor con autoridad, ¿no? Cierto. Y desde otros espacios que quizá no están directamente marcados por, por el ámbito político, pienso, por ejemplo, en la respuesta de la propia comunidad Sarwa, de Benuca Banan, ¿no?, frente al, al, al episodio perruqueador, ¿no?, haciendo una tabla, contando y denunciando ese episodio, ¿no?, como una forma de resistencia, como una forma de, de contrarrespuesta, ¿no? ¿Tú, tú has ubicado, o encuentras... Bueno, yo lo que creo es que, digamos, yo lo que creo es que, así como esta respuesta de Sarwa, en general, digamos, el, el arte peruano contemporáneo, en las artes visuales, en la literatura, en el teatro, es ahí donde yo veo a la izquierda, ¿no?, es ahí donde yo veo, digamos, un, una modernización del discurso socialista, una actualización del discurso socialista, una, digamos, este, un lugar de resistencia, tanto a las izquierdas tradicionales como a estas derechas perruqueadoras, ¿no? Yo creo que el arte es, en este momento, el último bastión, ¿no?, por decirlo con una palabra, este, conocida, el arte hoy es el último bastión del pensamiento crítico y del pensamiento verdaderamente democrático del Perú, ¿no? Ok, ok. Lo que llama la atención es que mi, la izquierda no es una izquierda culturalista, ¿no?, la izquierda peruana no tiene nada de marietaísta, ¿no?, y, 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 y tampoco, bueno, y tampoco la derecha, la derecha no hay intelectuales, ¿no es cierto?, este, y, entonces, no, lo que vemos es que, el arte es como una especie de, digamos, de lugar, de mínimo lugar alternativo, ¿no?, desde, desde, desde Zargua hasta, hasta San Isidro, este, en el arte se producen significados parecidos, ¿no?, que van por la democratización, que van por la, por la, por las luchas por la ciudadanía, que van por la, por la denuncia de la injusticia social, de la explotación laboral, ¿no?, este, eso creo que lo comparan un poco los artistas a nivel nacional, ¿no?, independientemente de sus lugares, ¿no? Ok, ok, bien, me parece bien. Esta cuestión, ¿hacia dónde crece nos conduce?, ¿no?, para ir acá también, esta cuestión del terruqueo, ¿no?, si estamos ahorita en un momento de, de violencia discursiva, ¿no?, en la que se señala, se persigue esa cosa, ¿no?, bajo esa acusación, ¿no?, ¿qué, qué, cuál es el camino que tú crees que va a seguir eso, ¿no?, porque esta radicalización, ¿hacia dónde nos conduce? Bueno, yo creo que ya no nos conduce a ningún lado, o sea, yo creo que, bueno, espero que, no sé, no puedo predecir, pero yo creo que ya nos ha conducido a una situación de absoluta intolerancia, de absoluta incapacidad para el diálogo, de absoluta incapacidad autocrítica en todos los sectores, ¿no?, y entonces a un entrampamiento como el que vivimos, ¿no?, o sea, este, no, no podemos pensar ya en el futuro, a dónde nos conduce, sino a, digamos, en qué presente estamos, y lo que estamos es en un presente en donde, digamos, ya no se puede mencionar la palabra justicia social, esa palabra así expulsada, ¿no?, este, del debate político, ya no se puede hablar de derechos humanos, ya no se puede hablar de nada, ¿no?, este, es decir, nos ha conducido a un, a un entrampamiento tremendo que no vemos posibilidades de restauración, ¿no?, de, 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 de recomponer, ¿cómo, cómo podemos recomponer un diálogo democrático muy difícil, ¿no?, lo veo, o sea, en este momento lo que hay son rencores, estereotipos, violencias, es, es durísimo lo que estamos viviendo en el Perú, ¿no?, yo siento que estamos viviendo una época tan dramática como la época de la violencia, pero, digamos, salvando el dolor de los muertos y la sangre, una época tan o más deteriorada que la de los ochentas, ¿no? Bien, bien, vamos a dejar aquí la entrevista. Gracias, Víctor, por tu tiempo y voy a cortar la grabación.